Este atractivo complejo de apartamentos está a 200 metros de playa Bastián, en la localidad de Costa Teguice de Lanzarote. En el centro de la propiedad hay una piscina exterior con terraza y tumbonas. Todos los apartamentos del Molino de Guatiza disponen de una terraza con vistas a la piscina o al mar. También tienen un cuarto de baño, una cocina y un salón con sofá cama. El Molino de Guatiza dispone de un bar junto a la piscina y de un gran solarium donde los huéspedes pueden relajarse. Hay conexión inalámbrica a internet gratuita en las zonas comunes. El complejo está a pocos pasos del centro de Costa Teguice, que alberga muchas tiendas, bares y restaurantes. El club de golf Teguice está a un kilómetro. Hay una escuela de submarinismo a tres minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com.